Hoy 47 de la mañana es un honor aquí en Negocios Televisión poder recibir a Pedro Baños con el de Infantería del Ejército de Tierra en Reserva. ¿Bienvenido? Pues José, un auténtico placer para mí estar aquí contigo en Negocios Televisión y te voy a decir por qué. Yo este programa no lo había visto nunca, pero cuando he estado convaleciente en los tres últimos meses del año, que además no podía ver, os oía todos los días, desde primera hora, porque prácticamente no dormía, de primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Estáis haciendo un trabajo extraordinario y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Pero es que de verdad, un trabajo de calidad, un trabajo en profundidad, detallado, traéis a invitados excepcionales, no es mi caso, que yo soy normalito, pero tenéis a invitados excepcionales, conoco a casi todos, gente extraordinaria, bueno, podría citar a Lorenzo Ramírez, el embajador de Valdecasas, en fin, a tantísimos, que no quiero dejarme a ninguno en el tintero, pero lo cierto es que, como te digo, estáis haciendo en este campo, sobre todo, que es mi especialidad, del ámbito internacional, la geopolítica, la estrategia, un trabajo verdaderamente extraordinario, único en España, es decir, que único en España. Muchas gracias, muchas gracias, y sobre todo, ese apunte que decías de, y que no estáis adscritos, nos dicen de todo, que somos pro-rusos, que somos pro-OTAN, que somos pro-Biden, que somos pro-Trump, que somos, y yo le digo, pues perfecto, porque entonces nos estáis poniendo en el extremo medio, en el extremo centro, pero estamos en el extremo centro, si nos visto es así, que es, oiga, si mi ley hace algo mal, le damos a mi ley, ahora, si mi ley viene a revolucionar algo que dices, es que esto no funciona, tendremos que decir, oye, este viene a revolucionar algo que no funciona. Y además, tocáis todos los palos, que es lo importante, o sea, no os centráis en nada, precisamente para no decantaros en ninguna posición ideológica ni política, yo tengo un trabajo extraordinario, hay que reconocerlo. Pero vayamos, que está esperando sobre todo la audiencia, ver tu visión, alrededor de, empezando por Davos, tenemos Davos ahora mismo con un mensaje de multilateralismo, de desinformación, como nueva censura del siglo XXI, y todo el control social, de tal manera que las fichas se van colocando, multilateralismo que no es real, dicho por Guterres, dicho por China, Estados Unidos ha ido a decir allí otras cosas, pero que no se ha metido en esto, desinformación ahora ya coge un cuerpo muy potente, y no es solo por el caso de los influencers, es que se ha repetido mucho en Davos, desinformación, fake news, desinformación, desinformación, hay un nuevo chivo expiatorio, ayer Sánchez incluso dijo, medios de comunicación radicales, que nos impiden a empresas y Estado llevarnos bien, y por supuesto, control social. ¿Qué sale de Davos? ¿Qué mundo está viendo Davos? ¿A dónde vamos? Es la hipocresía absoluta del globalismo, hay que decirlo así de claro, o sea, lo que te están diciendo, los que son mentirosos compulsivos, que se ríen de nosotros todos los días, que hay veces que cuando les oímos hablar en televisión, se están aguantando ellos mismos la risa de cómo nos están engañando y la pasividad con la que relacionamos los ciudadanos, y son los que te están diciendo que cualquier discurso que se salga de lo oficial, de la narrativa oficial, sea la nacional o sea la europea, va a ser considerado como un delito de odio o pura desinformación, son unos caraduras, es la hipocresía total. Lo que nos están diciendo es que nos viene encima una censura terrible, terrible, tanto en los ámbitos nacionales dentro de los países europeos, como en el ámbito comunitario, que lo están preparando ya unas normativas absolutamente draconianas para silenciar cualquier posición que moleste al poder. Eso es lo que nos están diciendo, José, y te lo están diciendo con desparpajo, te lo han dicho, dice, me preocupa la desinformación para las próximas elecciones. Entonces, ¿tú sabes el dinero que se gastan los gobiernos en manipular las redes sociales? Probablemente no lo sepas. Tienen a los mejores expertos, aparte de para mandar los mensajes exactos que tienen que enviar en cada momento, tienen a los mejores expertos informáticos, a los mejores hackers, para condicionarnos perfectamente en las redes sociales, y son los que te están diciendo que cualquier cosa que tú digas que moleste al poder va a ser considerado un delito de odio o pura desinformación. Es la hipocresía total, pero es lo que estamos viviendo, y además los ciudadanos, en Europa muy especialmente, y ya no te quiero contar, en nuestro queridísimo país, lo estamos aceptando con pasividad total y absoluta. Y piensa que, ya te digo, las normas que están preparando son terriblemente duras, es pura censura. Podemos empezar por ahí, mira, otra hipocresía, dicen, 250 multimillonarios dicen que quieren pagar más impuestos, pero ¿por qué no lo hacéis? Oye, podéis pagar todo lo que queráis, solo vivos que tienen ese dinero en los refugios de los paraísos fiscales, que es donde está verdaderamente el dinero de todo el mundo, y te están diciendo que a ver si pagan más, cuando tú sabes que ahora vamos a ver si se consigue que las grandes corporaciones del mundo paguen el 15% en impuestos de sus beneficios. El 15%. Cualquier ciudadano, aquí, la media, sabes que eso es depredación total y absoluta, y te están diciendo, ellos dicen, voy a ver si ahora pago más, voluntariamente, pero lo puedes haber pagado hace muchísimo tiempo, ¿no? Es la gran hipocresía. Y luego, lo mismo, lo que te están diciendo es, vamos a ver cómo las corporaciones podemos terminar de dominar a las poblaciones, a los pobres ciudadanos de a pie, a nosotros, a ti y a mí, José. ¿Cómo? Pues a través de las CBDC, que podríamos hablar, las monedas digitales del Banco Central, de la identidad digital y de tantas otras medidas, que te están diciendo para qué van a servir, en Davos lo han dicho varias personas, para qué van a servir esas CBDC, que van a ser programables para decirte lo que puedes y lo que no puedes consumir. Y si consumes algo que no sea bueno para el mundo, es decir, para ellos, que te van a poner unos impuestos absolutamente terribles, ¿no? Y te lo están diciendo con desparpajo, y no tienen ningún problema, o que te van a prohibir comprar determinados productos, porque van a ser programables, porque te van a decir lo mismo, lo que puedes y lo que no puedes hacer con tu dinero, con tu dinero, incluso en qué plazo de tiempo te puedes gastar el dinero que recibas de tu salario mensual. O sea, es una cosa terrible. Y lo mismo, parece como que no pasa nada, ¿no? Tú me decías, hablabas de la multilateralidad. Yo te diría que lo que estamos en es la bilateralidad, en el sentido de que hay un mundo ya roto completamente, y lo estamos viendo a pasos agigantados. O sea, todas las declaraciones en Davos que han hecho más armas, más armas. Una Alemania, que hoy veíamos informes, esta mañana, que está en una situación económica terrible, terrible. Pero no le puede dar 17.000 millones a sus ganaderos. Ahora mismo veía información de la Deutsche Welle, es decir, oficial, órgano oficial del gobierno alemán, que estaba diciendo que mientras había países que los ciudadanos estaban encantados y pensaban que estaban progresando, como por ejemplo Australia, resulta que en Europa el país en el que la percepción de los ciudadanos es más negativa es en Alemania. En Alemania, lo que era la locomotora de Europa, en una rescisión no técnica, en una rescisión total y absoluta. Y te está diciendo que va a enviar más dinero, más armas, a Ucrania. Es decir, nos hemos vuelto todos locos. Pero ese es el proceso en el que estamos. Y claro, efectivamente hay un mundo ya totalmente dividido. Ya hay dos bloques, clarísimamente. Si hablamos de la parte geopolítica, y también vemos que hay una división total y absoluta en la parte ideológica barra política. Y lo acabamos de vivir entre el señor Milley o, por ejemplo, nuestro querido presidente del gobierno, el señor Sánchez. Dos posiciones total y absolutamente enfrentadas. Son dos visiones del mundo. En la parte ideológica, pero en la parte geopolítica está más que clarísimo. Más que clarísimo, además, una China que cada vez, por ejemplo, que es el líder de ese otro mundo, como lo mismo que es Estados Unidos en la otra parte del mundo, que además cada vez quiere ser más el protagonista, por ejemplo, de llevar la paz a los distintos países. Ahora mismo lo que ha sucedido entre Irán y Pakistán, ¿quién inmediatamente se ha metido por el medio? China. ¿Por qué? Porque con los dos países le interesa llevarse bien. Con Pakistán, que es un grandísimo aliado de China, que a través del puerto de aguas profundas de Gadar, en Pakistán, lleva muchísimos recursos hacia toda la parte oriental de China, toda la parte del turquistán oriental, pero al mismo tiempo le sirve para sortear la vulnerabilidad, que le significa pasar por el estrecho de Málaga controlado por Estados Unidos. Pero es que con Irán es un grandísimo proveedor de energía, evidentemente, a China y lo seguirá siendo. Y además, incluso sorteando las sanciones que unilateralmente le ha impuesto Estados Unidos a Irán. Y la ruta de la seda china camina por ahí. Correcto. Es que es muy interesante. Mira, lo lanzamos, que son tantos temas, la crisis del Mar Rojo. Allá hay una gran pelea por las rutas. Porque hasta ahora mismo, ¿quién dominaba todos los mares, todos los océanos, todos los puntos de paso obligados, que se llaman los shot points en los mares, sean canales naturales o artificiales? Estados Unidos, con sus flotas. Las cinco flotas que ahora mismo mantienen activas, poderosísimas, y controlaba absolutamente todo. Y controlar los mares y los océanos significa controlar más del 80% de todas las mercancías que transitan en el mundo. Pero ahora ya llega con la ruta de la seda, que son tres rutas, la marítima, la terrestre y la digital de China. Y China compite también en el mar con Estados Unidos. Y parte de lo que está pasando, no todo, parte de lo que está pasando en el Mar Rojo, también está relacionado con esas rutas de la seda a las rutas marítimas. Fíjate si está todo relacionado, porque al final tú sabes que la geopolítica y la geoeconomía van de la mano. Esto no se puede diferenciar una cosa de otra, porque en el caso de Ucrania, ahí ya sabemos que ya hay quien está interesado en hacer grandísimos beneficios, conseguirlos, reconstruyendo un país que se ha destruido completamente y se ha acabado con una generación y media o prácticamente con dos generaciones de ucranianos. Es la primera vez en los últimos años, hace ocho años apareció el famoso vídeo, de serás feliz y no tendrás nada, ocho años después. Es la primera vez que las élites ven una contestación clara de una minoría que dice no queremos esto, pero una minoría que se le une también un bloque, que es China, que en parte es Rusia, que en parte es otra parte del mundo que dice es que nos vais a excluir. Es la primera vez que las élites se sienten atacadas en el concepto de no me dejan hacer lo que yo en el fondo quiero hacer, porque ellos se entienden a sí mismos como unos monarcas absolutos de nuevo cuño. Totalmente. Mira, lo primero tú sabes que yo transformo esa frase de no tendrás nada y serás feliz, yo la transformo en no tendrás nada y se reirán de ti. Porque lo que están haciendo es que están riendo de nosotros, a mandíbula batiente además, ¿no? Mira, efectivamente, ¿qué sucede, José? Verás, cuando hablamos de la comunidad internacional, cuando hablamos de todo el mundo, por hacia dónde va el mundo, con la prepotencia que nos caracteriza a los occidentales y a los europeos en concreto, no entendemos que eso son nuestras ideas. Es lo que les gustaría a las élites dominantes, a los globalistas del mundo occidental. Pero en el mundo occidental somos una minoría. ¿Qué podemos ser? ¿Mil, 1200 millones de personas? Pero sin el planeta ya hay 8.000 millones de habitantes, más de 8.000 millones. Y, efectivamente, no tenemos en cuenta que hay otra parte del mundo que no tiene nada que ver con nosotros, que no quiere saber nada de nosotros y que va en una tendencia completamente diferente. Porque nosotros, en cierto modo, hemos alcanzado ese culmen de la civilización y estamos rodando cuesta abajo, no tengamos ninguna duda. Cuando decimos, el mundo va mal, no vamos mal nosotros, pero hay otros que están creciendo, que vienen desde abajo y que además quieren comernos por los pies, que es lo que están haciendo también, ¿no? Y no tiene nada que ver. Por eso lo que te decía, que ya el mundo se ha roto completamente. Esa uniformidad que había se ha roto. Y cuando dice Naciones Unidas, claro, si el mundo se ha roto, ¿qué vamos a pintar nosotros? Que es lo que dice el señor Guterres. Es que, ¿ha pintado algo Naciones Unidas? En los últimos problemas de verdad importantes, ¿ha pintado algo? ¿Está pintando algo ahora mismo en Gaza, Naciones Unidas? Pero si al contrario, la han criticado y la han puesto de chupa de domine al señor Guterres. Te quiero decir que es que ya no pintaba nada, ¿no? Y, evidentemente, entre otras cosas, porque a pesar de que se ha hablado desde hace decenios de transformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se creó con una fórmula procedente de la Segunda Guerra Mundial, de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya no existe. Y, en cambio, ahí siguen dominando porque son los que tienen el derecho de veto y las únicas resoluciones dentro del ámbito de Naciones Unidas que son mandatorias, obligatorias, al menos teóricamente, para todos los países que son miembros de Naciones Unidas, son las del Consejo de Seguridad. Y vemos que tampoco ha servido absolutamente para nada. ¿Está el mundo ahora mismo en guerra? ¿El mundo en general? Es decir, ya tenemos guerra de Ucrania, tenemos Oriente Medio, patas arriba en este momento, colateralmente tenemos Venezuela-Guyana, cada vez se nos olvida en estas últimas semanas la situación que está sucediendo allí, tenemos toda la relación China-Estados Unidos como elemento final, y decía ayer Guterres, que lo escuchábamos antes en el programa, si el multilateralismo no tiene una institución que gobierne, entonces el multilateralismo nos lleva a un mundo en el que las guerras van a ser constantes. ¿Estamos ya en ese mundo en guerra constante? No olvidemos que siempre ha habido guerras a pesar de los momentos que pensábamos que vivíamos en cierta paz. Lo que pasa es que eran guerras que a nosotros no nos llegaban porque no nos repercutían directamente. Yemen llevaba una guerra terrible desde el 2015, donde morían todos los días mujeres y niños, y aquí no salía ningún medio de comunicación, de vez en cuando, una pequeña esquinita, si había alguna cosa un poco más importante, hasta que de repente nos ha afectado, porque evidentemente nos corta ese tráfico marítimo tan importante por el que pasa entre el 15 y el 20% en las mercancías mundiales que nos llegan a Europa, y nos empieza a preocupar. Pero guerras en África podríamos enumerar una tras otra, evidentemente. Con lo cual, ¿qué significa? Que una vez más, Naciones Unidas ha sido muy ineficaz porque había intereses geopolíticos y económicos que la hacían ineficaz. Esos cinco miembros permanentes que solamente las resoluciones salían adelante cuando había intereses comunes, que eran muy pocas veces, y el resto de las veces no salían adelante, o bien algún país sostenía y decía, mira, hacé lo que queráis, pero ya me dejaréis a mí hacer lo que yo quiera cuando a mí me interese en otra parte del mundo. Eso es como ha funcionado, evidentemente. Entonces, es lo que te decía, que es muy fácil decir ahora, si el mundo se rompe, ¿qué va a ser de Naciones Unidas? Pero es que el mundo ya se ha roto. Y luego, lo que tú decías de las guerras, o de si estamos en guerra, es que hay muchas formas de hacer la guerra. No pensemos en la guerra convencional, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, las trincheras, pensemos en algo muy diferente. La primera guerra que os está librando es la guerra económica, la guerra geoeconómica, que está íntimamente relacionada con qué, con lo que da el predominio de la economía, que es la tecnología. Allí es una guerra brutal, una guerra diaria, una guerra que enfrenta, evidentemente, también a las grandes potencias y a las grandes potencias desarrolladoras de tecnología. Estamos hablando de Estados Unidos y de China. Hay una guerra permanente, hay un proceso de desdolarización por parte de China y sus aliados para destruir lo que es la línea de flotación completamente, lo que le permite sobrevivir a Estados Unidos, que es un dólar. Ese dólar, que sabemos que está basado, son las monedas fiat, basado en la confianza, ya no está respaldado por el oro desde el 15 de agosto de 1971 y lo que están intentando es crear otras monedas incluso respaldadas por el oro. Allí veíamos una noticia de que Rusia acaba de descubrir un yacimiento de oro el mayor de todo el planeta, probablemente. Es decir, lo que le sobra el oro para poder respaldar incluso las monedas digitales que saquen, el yuan digital, de respaldarlo por el oro. Es decir, ¿tú crees que puede haber un mundo que esté en Bretton Woods y otro mundo que esté en 1971? Es que se está creando un nuevo Bretton Woods. Para que todo el mundo nos entienda, Bretton Woods, en 1944, Estados Unidos crea el orden económico actual, que por eso cuando salen las autoridades, como por ejemplo la señora Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, dice, es que quieren acabar con el orden mundial, el orden mundial que establece Estados Unidos, precisamente Bretton Woods, porque para tú establecer un orden mundial, lo primero que tienes que hacer es establecer un orden económico mundial. Y lo que establece, crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo que ha permitido a los países sobrevivir, o cuando han querido, han destruido completamente los países o les han tenido completamente subyugados, y efectivamente establece el patrón oro, 35 dólares la onza, y a partir de ahí crea ese mundo, el nuevo mundo, y ese mundo se le está destruyendo y en buena parte lo tiene ya destruido. Y es el problema que tiene Estados Unidos, que tenemos los occidentales, porque estamos liderados por Estados Unidos, frente a otro mundo que está creciendo a pasos agigantados. Que no lo olvidemos, que está creciendo a pasos agigantados, aunque muchas veces las noticias que nos llegan también están desvirtuadas precisamente por lo que estamos comentando. Porque en esta guerra, esta nueva guerra en la que estamos inmersos, piensa que hay una parte de lo que se llama la guerra cognitiva, tremendamente avanzada, tremendamente sofisticada, que está precisamente dirigida a manipular nuestras mentes, a través de operaciones de influencia, de operaciones psicológicas, en fin, la propaganda, la manipulación mediática, y lo vivimos todos los días. Y la manipulación mediática, no en los medios de comunicación tradicionales, que también estamos hablando de la manipulación, José, en las redes sociales. En las redes sociales, que están total y absolutamente permeadas por los servicios de inteligencia, para saber, en los discursos que les interesa, que sobresalgan, que llamen la atención y que creen tendencia, o para eliminar, que hay muchas maneras de hacerlo, a base de denuncias masivas, o de banearte, los discursos que no interesan. Esas son las guerras en las que estamos inmersos. Pero detrás de todo eso, lo que eso ya hace, es la economía. Porque al final, la economía es la que manda y la que dirige el mundo. ¿Está Europa en peligro? Ante Putin, por errores pasados, no paran de repetir, no eran los ministros de defensa, ¿está Europa en peligro? Me imagino que has visto el informe de Bill del domingo, hay un informe secreto, va a atacar en febrero, y en 2025, ¿está Europa? Usted sabe algo, es militar, usted sabe algo, ¿está Europa en peligro? Y en el caso de que esté en peligro, ¿a quién hay que pedir responsabilidades? De que los militares fueran a las ferias de empleo, y poco más que les tiraran. Que hayan sido durante los últimos 20 años, solo labores humanitarias, y mal vistos, por una parte, la clase política, que ahora dice, ¡militares, militares, venid! Es decir, oiga, que ustedes, ustedes no, ellos, deben pedir perdón, públicamente, a todos los militares españoles, a los que no podían ir ni a una feria de empleo. Es que les han tratado mal. La política, en un grado extenso, le ha tratado mal a los militares. Y si ahora encima estamos en peligro, ¿estamos en peligro? Mira, pues ya que has abierto la puerta esa a hablar de los militares, yo te diré que ahora mismo, concretamente en España, los militares somos los grandes desconocidos. no es mi caso, que tengo cierta visibilidad mediática, pero yo soy uno más del montón, uno más del montón. Yo, la gente que conozco, sobre todo, de mi promoción, de promociones próximas, son realmente excepcionales. Y hoy en día te puedo garantizar que los militares en España son los servidores del Estado que a nosotros nos gusta llamarnos funcionarios, mejor preparados con mucha diferencia, por estudios civiles, por experiencia internacional, por idiomas que hablan, y sobre todo porque nos hemos adaptado perfectamente al contexto democrático. Muchísimo mejor que otras instituciones y porque de momento no han conseguido politizarnos, que seguimos siendo en España y en otros países el auténtico soporte de la nación, porque los demás, incluso lo que son instituciones estatales, tú sabes que las han podrido completamente a base de politizarlas. De momento que nosotros no lo han conseguido. Y te diré que tenemos un ejército extraordinario y sobre todo quiero hacer mucho, mucho, mucho hincapié en los suboficiales. Para mí los mejores suboficiales de toda la OTAN con mucha diferencia, personas entregadas, preparadas, capacitadas, de verdad, motivadas y no olvidemos a nuestra querida clase de tropa. Exactamente igual. La prueba la tenemos que llevando más de treinta, treinta y tantos años ya participando en misiones relacionadas con la paz en el exterior, solo hemos recibido muestras de cariño porque damos cariño también y porque lo hacemos bien porque además transmitimos que somos buena gente como pueblo a través del ejército. Y eso es muy importante, la diplomacia de defensa que se ha hecho ha sido absolutamente maravillosa, pero somos desconocidos porque no hay servicio militar obligatorio y la mayoría de la gente sabe que tenga algún familiar militar no nos conoce y de verdad que somos un ejemplo para todo el mundo. Pero luego lo que tú decías, mira, el problema de Europa es que estamos totalmente despistados y desconcertados. Lo primero, estamos mandados por una élite que no ha sido elegida democráticamente, lo primero que tenemos que decir, que en la mayoría de los casos sirven a intereses extranjeros antes que en intereses europeos, pero pasa también dentro de los países, la prueba está, tú mira, quién es la señora Lagarde, la directora del Banco Central Europeo, ¿de dónde proviene? Del Fondo Monetario Internacional, es decir, de la mano de Estados Unidos. Si vamos a la señora Van der Leyen, la presidenta de la comisión, tampoco elegida democráticamente con el poder que tiene, que es el verdadero órgano ejecutivo, podríamos decir, ¿dónde pasó la mayor parte del tiempo? En Estados Unidos y así podíamos seguir uno tras otro. Entonces, ¿qué significa que aquí nos hemos convertido en verdaderos vasallos al servicio de intereses extranjeros? Y pensamos muy poco en nuestros propios intereses, sobre todo porque no hacemos tampoco un planeamiento estratégico a largo plazo que sí que hacen otros países. Sea Estados Unidos o sea China o sea Rusia, me da exactamente igual. Aquí no lo estamos haciendo, vamos a remolque de los acontecimientos. Entre otras cosas porque nos hemos convertido en un boseador que puede ser que tengamos alguna musculatura, cada vez menos, pero que estamos totalmente ciegos, estamos dando golpes en vacío y porque además hemos perdido la orientación de por dónde va el mundo. Los hemos despistado mucho y a mí me preocupa, efectivamente, tú antes mencionabas el caso de Alemania, pero fíjate, el otro día me llegaba información, a mí llega de muchísimos sitios, tengo contactos en todo el mundo, muchos años dando vueltas por ahí, en Dinamarca están empezando a preparar a los niños para la defensa, están empezando a instruir en los colegios. Tú fíjate, estamos hablando de Dinamarca, países que parecían que eran muy liberales, verdad, incluso muy antivelicistas, un ejemplo para el sur de Europa, correcto, Suecia, recordemos las semanas pasadas cómo las autoridades suecas están avisando a sus ciudadanos que se preparen para en cualquier momento entrar en guerra con Rusia. Tenemos el caso de Finlandia, en Noruega exactamente igual declaraciones de la semana pasada y a mí eso me preocupa enormemente. Es verdad que algunos, por ejemplo, en Noruega siempre ha sido un país muy anglófilo, es un país al que quiero mucho por otros motivos, pero ha sido siempre muy anglófilo y te quiero decir que de repente se están subiendo a ese barco de ese belicismo incluso los partidos de izquierda, que siempre habían sido todo lo contrario, ¿no? ¿Pero crees que Putin quiere atacar? ¿Pero cómo va a atacar? ¿A Europa? ¿Cómo va a atacar? ¿A un paisota? Lo dice un informe de su humilde. ¿Cómo va a atacar a una OTAN que tiene armamento nuclear, que tiene, a pesar de todo, a pesar de todo y sabes que ahora mismo estamos en demolición, estamos bastante deficientes y también incluso, bueno, Alemania estaba desmontado el ejército, desmontado el ejército de tierra, el ejército del aire. No, y las empresas armamentísticas. Totalmente, estaba desmontado. Iban a tener negocio. Es así, pero... Es más, les están pidiendo ayuda y le dicen dame contrato a 10 años vista. Eso es. Porque si no, yo no vuelvo para dos años a darte servicio para que luego me dejes tirado por el camino, como has hecho en los últimos 20 años. Porque es que en la Ucrania no sabemos si mañana, ojalá acabara pronto, si va a acabar mañana o va a acabar dentro de 10 años. Pero Putin va a atacar a Europa. Tiene pensado... Ese es el tema, porque es la primera de llevada. Tú piensa... Vamos a pensar un poco que el... Digo, lo está diciendo muchos países ya, con sensatez. Mira, a Rusia lo que le interesaría ahora mismo es de verdad llegar otra vez a un entendimiento con todo el resto de Europa, con la Unión Europea, para poder vender sus prácticamente ilimitados recursos naturales, que nosotros los necesitamos, que estamos... Sabes que a pesar de todavía mucha trampa y se han seguido importando hidrocarburos, petróleo, gas y carbón de Rusia, pero tú sabes que estamos importando también de Estados Unidos, ayer ponía un tuit, como Estados Unidos, ahora mismo a través del gas natural licuado, ya tiene siete grandes productoras de gas natural licuado en sus costas y está construyendo a un ritmo agigantado nuevas para proveernos de ese gas a un precio superior a toda Europa. 40%. Es que era un plan trazado desde hace tiempo. Es que nosotros contamos ya hace tiempo, hace un año y pico, que en 2014 Estados Unidos planificó, por ejemplo, Freeport. Freeport es el puerto que el año pasado se quemó y en el que nos quedamos sin gas natural licuado en Europa y tuvo que compensar en otros. Esas plantas se pensaron en 2014 cuando la economía estadounidense era profundamente importadora. Era imposible que ni, salvo que hubieran visto el futuro, hubieran planificado que Europa iba a tener tanta necesidad como para ellos hacer esas siete plantas que están planificadas justo en el año en el que Rusia toma Crimea. El año en que primero hay un golpe de Estado, luego Rusia toma Crimea y Estados Unidos porque alguna mente que ha viajado al futuro, es irónico, y ha vuelto al pasado y dice pon siete plantas, pero, ¿sabes lo difícil que es convertir una economía importadora en exportadora? Necesitas contratos a larguísimo plazo, 30, 50 años. No tenía Estados Unidos nadie que le fuera a comprar ese gas. ¿Qué mente privilegiada entendió que iba a haber un conflicto con Rusia, de Europa, porque no hay otro lugar donde se pudiera servir ese gas natural licuado y hacer siete plantas para, además, perfectamente escalonadas? Esta en el 17, esta en el 18, ahora que Europa necesita más gas, esta en el 25, esta en... Mira, José, yo llevo en esto más de 30 años trabajando. Dois cursos también por Internet, además de geopolítica lo que son naturales, donde hablamos mucho del tema de la energía, esto lo llevamos avisando desde hace mucho tiempo. Había un plan perfectamente establecido. La prueba está que cuando se quería construir el Nord Stream 2, el segundo, el que ya iba, para que todo el mundo se entienda, directamente desde Rusia a través del Mar Báltico, directamente hasta Alemania, para sortear los problemas que preveían en el futuro y que podía haber incluso atravesando la Ucrania o atravesando Bielorrusia, y así Alemania garantizaba su suministro, un suministro fiable y a bajo precio. Cuando se quería construir el Nord Stream 2, Estados Unidos estaba muy preocupado porque él tenía su propio plan para Europa, evidentemente para vendernos el gas a través del gas natural licuado, con todos los problemas que yo planteé que también podemos hablar de ello, porque evidentemente el coste de per se tiene que ser más caro, hay que licuarlo, hay que bajarlo a menos 250 grados, creo que es, hay que licuarlo, hay que meterlo en esos buques que son pocos y carísimos, hay que transportarlo, hay que volverlo a regasificar, en fin, todo el proceso. ¿40% más caro? Así es, pero de base, aunque en origen sea mucho más barato. ¿40%? Que además por cierto, se estrella. ¿Y en barcos? Eso es lo que te digo, que en barcos metaneros, que son, hay pocos y son muy caros, porque tienen una estructura muy particular. Pusieron todo tipo de trabas, intentaron movilizar a movimientos ecologistas, que los países por los que pasaba pusieran todas las trabas del mundo a vidas y por haber, es decir, esto se veía venir y además es que lo decían abiertamente, lo decían, no vamos a permitir, y lo decía Biden antes de que se saboteara el Nocestream, decía, no vamos a permitir que esto llegue a funcionar, porque iba contra sus intereses. Y además, curiosamente, tenía una pinza para traer este gas natural licuado y uno de ellos, curiosamente, era Polonia, un país actualmente que ha caído totalmente en las manos de Estados Unidos, donde Estados Unidos quiere crear una macrobase, donde le interesa mucho ese enfrentamiento, evidentemente, con Rusia y esto estaba totalmente planificado, o sea, el que diga que no es que lleva poco tiempo en ello o ha leído información que a lo mejor le ha desvirtuado su análisis, ¿no? Clarísimamente, es que hay que leer de todo y hay que llevar mucho tiempo en esto y hay cosas, aparte, José, que los que llevamos más de 30 años, te digo, hay cosas que hueles a distancia y no hace falta que tengas incluso todos los datos, sabes por dónde va el mundo y sabes cómo funciona todo esto y en realidad el plan ya viene desde la época de Obama, que a pesar de que le dan uno de los motivos ese premio Nobel de la paz preventiva cuando ni siquiera había hecho nada, ni siquiera se había sentado en el despacho Val, uno de los motivos era precisamente la ecología y lo que hace es fomentar precisamente el fracking, que mucho de ecológico no tiene, en su país precisamente para convertirse, pasar de importador neto a exportador y de hecho, es que el año pasado fue el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, José, Estados Unidos, que además tú sabes que tuvieron que cambiar la normativa porque el Congreso prohibía exportar energía precisamente para ellos importar y almacenar la suya, tenerla guardada como reserva estratégica, es que ahora tienen tanta y además está en una situación muy delicada, tiene una deuda de más de 34 billones de los millones de millones de dólares, necesita vender y vender y vender, necesita ser la gasolina del mundo, pero quiero volver a lo anterior, en el caso de que Putin y quisiendo insistir, de verdad esos informes supuestos de inteligencia tienen razón, Europa está preparada, pero si hubiese una guerra, Europa que ha obviado a las empresas magnetísticas, que ha obviado el servicio militar, que ha obviado a los militares, ¿estamos preparados por si hubiese que ir a una guerra? Mira, cuando se analiza precisamente factores de esta naturaleza, tú tienes que pensar por ejemplo en la capacidad de producción de los países y la capacidad de producción y también incluso la tecnología, aunque es verdad que por ejemplo en Ucrania se está utilizando tecnología, pero también se está utilizando mucha artillería convencional, por así decirlo, que es lo que más baja su ocasión lamentablemente, entonces ¿qué sucede? Ahora mismo nuestra capacidad de producción en Europa no tiene, no es igual ni mucho menos que la capacidad de producción que tienen otros países, como puede ser China o como puede ser la propia Rusia que pensábamos que no la iba a tener y resulta que ha demostrado que sí que la tenía, aquí lo tendríamos complicado y luego, ¿qué nos falta? salvo que nos movilizaran mucho las emociones a los europeos, nos falta belicosidad, no tengamos ninguna duda y además belicosidad y veremos a ver si los países cuántos muertos estaban dispuestos a poner o cuántos ataúdes de sus militares estaban dispuestos a recibir todos los días en su territorio, que eso también hay que tenerlo en cuenta, es que son muchos factores y luego, pero dentro de eso, aparte, piensa que estamos hablando ya no solamente la OTAN, no solamente los países europeos estamos hablando, Estados Unidos está detrás, evidentemente, pero es que incluso dentro de los propios países europeos hay un país que tiene armamento nuclear, que es Francia, dentro de la Unión Europea, pero es que hay otro país de la OTAN, europeo, no de la Unión Europea, que es el Reino Unido, que también tiene armamento nuclear, es decir, es que es mejor que ni nos planteemos ese escenario, porque es cierto que hay... Pero yo entiendo que sí habría defensa, pero claro, la defensa es la destrucción mutua. Absolutamente, es verdad que es cierto que hay países que hay un interés en que Rusia llegue o digamos, involucrar en esta guerra internacional que se libera en Ucrania, involucrar directamente, ya no solamente que le proporcione armamento o que desde su territorio despeguen aviones que están ahora mismo participando en la guerra en Ucrania, sino que algún país de la OTAN intervenga directamente en la guerra contra Rusia. Y eso ya sería el caos total, porque una cosa es Ucrania, que ni es país de la OTAN ni es país de la Unión Europea, y otra cosa es atacar a un país de la OTAN o a un país de la Unión Europea que normalmente coinciden los dos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ahí hablaríamos de algo completamente diferente, eso sería la guerra total, pero eso sería, es que mejor no pensarlo, sería el largamedón, sería la destrucción, por lo menos de Europa, por lo menos de Europa. Oye, que a lo mejor a todos les podría venir bien, no lo sé, pero desde luego para los europeos nos vendría absolutamente fatal. Pero en cualquier caso tienes tu razón que de la parte convencional ahora mismo estamos mucho menos preparados de lo que nos creemos. José, esa es la realidad. Es decir, que solo podemos jugar a la disuasión nuclear. Totalmente, claro. No hay una carta en la mesa que nos sirva, que es disuasión nuclear. Pero es que es mejor ni pensar en ello, porque además, ¿hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a arriesgar? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estarían dispuestos nuestros pueblos a llegar, más allá de los políticos? ¿Se lo permitiríamos a los políticos? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar Rusia? ¿O incluso con el respaldo de China? Es decir, es que mejor ni planteas eso, José, porque sería la destrucción total y absoluta. Me llamó mucho la atención, que también lo he analizado a fondo, lo que decía el Bild, es el periódico alemán, la revista alemana, que daba la sensación como, yo que lo estudié en su momento muy en detalle, lo que pasaba durante la Guerra Fría, que sabíamos todos los medios que tenían los soviéticos, su doctrina, su estrategia, lo sabíamos todo. Sabíamos exactamente lo que iban a utilizar al detalle. Solamente nos faltaba saber el día, la hora y el punto exacto de ruptura. Os da la sensación de que lo que en nuestro día lo decía este medio Bild, alemán, es que lo sabían todo y solamente faltaba conocer el momento y exactamente por dónde iban a romper los rusos. Pero claro, a mí me parece tan descabellado que es que prefiero ni siquiera plantearme que eso puede llegar a ser cierto. Pero probablemente lo que haya detrás sea también, primero, obviamente, lo que hablábamos, la guerra cognitiva, desprestigiar siempre y demonizar al adversario, por supuestísimo, meter miedo a las poblaciones europeas, también, probablemente para conseguir incrementar los presupuestos de defensa y que a lo mejor tengamos una mayor capacidad de disuasión, incluso desde el punto de vista convencional. Muchísimas gracias, nos pasaríamos hasta mañana aquí discutiendo o hablando. Pedro Baños, con el de Infantería del Ejército de Tierra en Reserva. Muchísimas gracias por venir a ponernos luz, un poco de foco en lo que está sucediendo y sobre todo, yo creo que es muy importante en estos tiempos donde el mensaje desde las élites es hay quien disiente que disienta tranquilo, porque lo importante es disentir y el disentir genera, además, el desarrollo de la sociedad, aunque ellos no quieran, porque en el fondo, si no disienten, me quedo con todo, si no tengo que repartirlo. Para disentir hay que pensar, hay que reflexionar, que eso es lo que nos están impidiendo que pensemos, precisamente, nos tiene atontados de muchas maneras, José, y es verdad que eso nos debe llevar precisamente a hacer nuestro propio análisis y yo os pediría que vosotros siguierais informando con la misma libertad, con la misma independencia, que no os dejéis arrastrar por los intereses que hay por muchas partes y que no os dejéis comprar y que sigáis manteniendo este programa para poder, de verdad, que los ciudadanos conozcan y además, de verdad, con intensidad, con detalle, y con información fidedigna, que conozcan de verdad lo que está sucediendo en el mundo. Os animo porque de verdad que estáis haciendo un trabajo extraordinario y enhorabuena por ello, José. Muchas gracias, ha sido un placer. Buen día y buen negocio. Y a vuestra disposición. 9 y 22 de la mañana.